Vamos con Lidio Valenzuela y sus compitas de Durango. Yo soy Lidio Valenzuela, aquí estamos cerca de Beckefield. Tengo más de ocho años trabajando en el field. Aquí me mantengo de la uva, mi gente, pero yo quiero seguirle para adelante. Cachetito de manzana. Me encantó, me encantó. Cachetito de manzana es una genialidad y con eso me quedo. Ahora en cuarto de final voy a ir con mi grupo a echarle ganas y a que miren que hay talento. Él es Lidio Valenzuela y sus compitas de Durango. Cuando un amor nos obliga a decir adiós, no lastima. Y más cuando lo quieres, más todavía no duele aceptar esta maldita realidad. Pero ni modo, así es la vida. Y como por ejemplo, cuando me dijiste que ya no me amabas, que no me querías. Me sentía a morir, pero le pedí a Dios que me diera fuerza pa' aguantar mi vida. Es hora de que no me puedo reponer porque todavía me está sangrando la herida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!